ok chicos muy buenos días bendiciones para cada uno de ustedes una vez más estamos aquí para tener una sesión más de la clase de educación física pues en la cual vamos vamos a hacer varias actividades durante esta sesión y la próxima también este el tema de esta semana chicos va a estar también muy es muy importante al igual que el de la sesión pasada verdad que fue el lavado de manos la importancia del porque lavamos las manos y pues esta semana el tema es sobre la forma correcta de estornudar la forma correcta de estornudar chicos como se debe de hacer verdad y recordemos que nuestra nariz es un órgano que forma parte del sentido del olfato pero hoy nos queda claro que la nariz chicos nos ayuda a que mantengamos limpias nuestras pozas nasales de partículas extrañas verdad de partículas extrañas recordemos que nuestra nariz es una parte de nuestro sentido muy muy importante de lo que nos dejó nuestro dios y como tal también es importante el cual nosotros debemos cuidarnos también recordemos que por ahí entra el aire que respiramos verdad es muy importante cuidar el aire chicos el aire bien y esta semana quiero compartir con ustedes el texto bíblico que hemos escogido para este tema verdad génesis 2 7 declara lo siguiente entonces jehová dios formó al hombre del polvo de la tierra y que más dice que y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviendo imagínense cuán importante es este órgano chicos dice la palabra de dios que que dios con sus manos formó al hombre dice del polvo con sus propias manos pero no nada más lo formó dice del polvo de la del polvo sino que también después de que lo haya formado con sus manos dice que sopló aliento de vida donde dice la palabra de dios en su nariz en su nariz y el polvo y el hálito de vida que dios nos da es por eso que que formó al hombre un alma que un ser viviendo así que es importante también este órgano mantenerlo limpio pero chicos es muy muy importante y hay que darle la importancia que se le debe de dar repito entonces que yo va dios formal hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviendo y es por eso que que tenemos que agradecerle tantas cosas a nuestro dios chicos y chicas tantas tantas cosas que hace todos los días con nosotros verdad bien voy a compartir con ustedes los materiales que vamos a utilizar en esta sesión verdad y aquí les voy a enseñar los materiales los materiales que vamos a estar ocupando en esta semana chicos y la y la próxima también próxima sesión vamos a utilizar cinco vasos desechables si alguien tiene por decir este rollos donde viene el papel sanitario también le sirve yo en este caso yo voy a utilizar cinco vasos desechables ok voy a utilizar cinco vasos desechables desechables muy bien si usted tiene rollos de papel con los de papel mucho mejor ok pero yo aquí tengo mis cinco vasos desechables ok que más voy a utilizar ya sea un lápiz o si usted tiene una batalengua también lo puede utilizar ok o un lápiz ahí está que más voy a utilizar voy a utilizar un péndulo aquí está fácil de fabricar usted agarra unas cuatro o cinco hojitas de recicla y forma una pelotita y le pone cinta ya lo amarra para formar un qué un péndulo ok para formar un péndulo ok esto también lo vamos a estar ocupando qué más vamos a ocupar bueno pues cinco hojitas de recicla aquí tengo ya mis cinco hojas ahí está la recicla también lo vamos a ocupar ok ok la dejo aquí que más bueno ya sea una caja de cartón que tú tengas ahí en casita de esas que no uses una cajita de cartón y vamos a usar también nuestros dos palos de escobas bien yo aquí este aquí yo voy a ocupar este recipiente aquí ocupo este recipiente y voy a ocupar mis mis dos palos de escoba ok ese es el material recuerden recuerden que es un péndulo nuestro lápiz ok nuestros cinco vasos desechables nuestro tambito una cajita de cartón y los dos palos de escobas ese es el material que vamos a estar ocupando en estas sesiones el péndulo se lo vuelvo a repetir bueno hacen una pelotita una pelotita de papel le ponen cinta y ya le amaran un hilo así como está este ok aquí y ya ustedes formaron su péndulo ok bien voy a mover tantito mi material voy a mover mi material muy bien vamos a dejar el péndulo por acá vamos a mover nuestro material para primero hacer nuestro calentamiento del día de hoy vale muy bien ahí está vamos a iniciar con nuestro calentamiento entonces chicos y vamos a iniciar con un breve estiramiento del día de hoy ok vamos a bajar hasta donde podamos bajar y ahí nos vamos a quedar breve calentamiento que hacemos bajamos ahí nos quedamos muy bien y subimos perfecto una vez más bajamos muy bien y subimos una vez más bajamos subimos muy bien vamos a hacerlo de la siguiente manera el día de hoy ok yo voy a decir mis manitas dicen si ustedes ahí en casita también lo repiten ok dice más o menos así mis manitas dicen si mis manitas dicen no si 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 no 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 ok y así vamos a ir mencionando cada parte de nuestro cuerpo ok vamos a ver entonces empezamos mis manitas dicen si mis manitas dicen no si 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 no 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 muy bien ok con la cabeza vamos a ver mi cabeza dice si mi cabeza dice no si 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 no 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 si 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 no 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 muy bien que otra parte del cuerpo podemos trabajar chicos que otra parte del cuerpo podemos trabajar los hombros vamos con los hombros a ver que tal ok vamos con los hombros a ver mis hombritos dicen si mis hombros dicen si mis hombros dicen no si 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 no 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 muy bien que otra parte del cuerpo díganme ustedes a la cintura vamos a ver con la cintura ok vamos a ver a ver mi cintura dice si vamos mi cintura dice no si 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 no 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 perfecto que otra parte del cuerpo las piernas vamos a ver las piernas vamos a ver mis piernitas dicen si mis piernitas dicen no vamos vamos ánimo si 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 no 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 perfecto muy muy bien chicos y chicas perfecto muy bien ok ya trabajamos cada parte de nuestro cuerpo sale cada parte de nuestro cuerpo chicos y chicas muy bien que les parece si en este momento vamos a ir ocupando en este momento las hojas vamos a formar nuestro material primeramente vamos a vamos a formar nuestras cinco pelotas de papel ok vamos a habilitar nuestro material ahí está formo una pelotita ok vamos por la segunda pelotita ahí está la segunda pelotita llevamos tres vamos perdón llevamos dos vamos por la tercera perdón tres muy bien vamos por la cuarta muy bien ahí está ponen su pelotita ahí en casita llevamos cuatro y vamos por la última muy bien ok aquí están ya mis pelotitas muy bien que más vamos a ocupar ahorita voy a dejar aquí mis pelotitas aquí en el suelo perfecto que más vamos a agarrar nuestro tambo en este caso ustedes pueden tener ahí en casita un cartoncito ya les dije bien vamos a ocupar aquí nuestro tambo el día de hoy y vamos a colocar en una fila nuestras pelotitas vale la vamos a poner en una fila coloco una dos tres cuatro cuatro y cinco ahí están ya vieron ahí está acomodado ya mi material a una distancia de unos dos metros para que no nos cueste tanto ok dos metros ok aquí uno dos un poquito más ahí está ahí a una distancia de dos metros más o menos que vamos a hacer chicos ya tenemos nuestras cinco pelotitas tenemos nuestros dos palos de escoba o nuestros palos de escoba o nuestros bastones y tenemos nuestro tambo ok la forma de agarrar nuestros palos chicos es de esta manera aquí esta es la forma para poder tener dominio de de los palos ok que vamos a hacer vamos a introducir vamos a tratar de introducir las pelotitas de papel al tambo ok de esta manera acuérdense como agarró los palillos los palos de escoba aquí y ya vieron aquí y trato de llevarlo donde ahí se me cayó lo levanto no pasa nada y la dejo ahí dentro ¿sale? mucha paciencia y precisión chicos por favor sobre todo precisión y mucha paciencia para esta actividad ok vamos con la segunda pelotita mucha paciencia coordino mis movimientos ahí está la llevo vámonos ahí está la segunda pelota ok la segunda pelota una vez más ahí está vamos por la tercera ahí está ya vieron y la deposito dentro de mi recipiente ok el recipiente que ustedes tengan ahí a la mano a ver una vez más vamos por la penúltima ahí está muy bien y ahí la metimos también ok vamos por la última vamos vamos a introducir la última vamos a intentarlo recuerden que si la pelota se nos cae no pasa nada mucha paciencia y precisión chicos muy bien ahí está la vuelvo aquí a acomodar ya la tengo ahí voy avanzo avanzo con mucha paciencia coordino mis movimientos y la deposito ya vieron en algún momento se nos va a estar cayendo la pelotita se nos va a estar cayendo pero no pasa nada chicos no pasa nada ok vamos agarramos nuevamente nuestros palillos y introducimos las pelotitas de papel en nuestro recipiente vamos a hacerlo una vez más voy a sacar las pelotitas ok vamos a hacerlo una vez más recuerden que ahí ustedes en casita pueden estar practicando practicando hasta que ustedes dominen el trabajo de los palillos chinos ok vamos entonces una vez más una vez más aquí está te va a costar al principio chico chica muy bien ahí está puedes aquí acortar el palo como tú quieras puedes acortar el palo en el caso de los más pequeños de primero y segundo de primaria del primer ciclo pueden ustedes acortar su palo de esta manera o si ya eres del tercer ciclo quinto y sexto aquí largo los palos ok dependiendo igual secundaria muy bien vamos a ver llevo la segunda pelotita ahí está ahí la llevo la llevo y la deposito muy bien vamos de maravilla vamos con la tercera ahí está vamos vamos por la cuarta por la cuarta ahí está muy bien perfecto perfecto vamos por la quinta muy bien ok vamos a hacer una variante en este momento chicos volvemos a acomodar las pelotitas ok aquí de la misma manera las cinco pelotitas y ahora vamos 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 a acostar nuestro recipiente ok aquí nuestro recipiente ya vieron ahora nuestro recipiente está acostado acostado ok vamos a hacer esta variante más fácil para los chicos de primero y segundo ok vamos a llevarla la pelotita nuevamente miren aquí la llevamos si a ustedes si se les dificulta mucho bueno váyanla golpeando váyanla golpeando la golpeamos hasta llegar cerca de nuestro recipiente y la introducimos nuevamente la puede ir golpeando la golpea conduce la pelotita sale aquí la conduce la golpea y de aquí nada más con los dos muy bien de maravilla una vez más llevamos la pelotita golpeadita ya vieron muy bien y estamos aquí muy bien y introducimos la pelotita nuevamente de la misma manera llevamos la pelotita muy bien dominio de nuestros elementos que estamos trabajando ahí está perfecto muy bien golpeamos golpeamos y ya metimos las cinco pelotas ok esa es otra variante que para nivel de primero y segundo de primaria se les va a dificultar menos ok más fácil para ustedes vamos a hacerlo una vez más acomodo mis pelotas las pelotitas de papel ok y vamos a hacer lo mismo la vamos a ir llevando golpeándola con nuestros bastones muy bien empezamos vamos golpeo golpeo la pelotita y aquí es donde la tengo que levantar con los dos meto la primera ok vamos con la segunda golpeo golpeo muy bien ahí está muy bien y aquí nada más muy bien vamos con la tercera golpeo muy bien y la meto vámonos con la otra la cuarta golpeo levanto aquí y adentro vamos por la última vamos por la última muy bien ahí está y ahí está metí las cinco pelotas nuevamente ok se nos va a dificultar un poco al principio sí pero vamos a vamos a dominarlo cuando ya empezamos a practicar y a practicar chicos se nos va a dificultar menos ok vamos a dejar descansar nuestro recipiente dejamos descansar nuestros recipientes ok y vamos a trabajar en este momento con nuestros vasos las pelotas y nuestro lápiz ok que vamos a hacer bueno vamos a hacer una fila de nuestros vasos aquí ok hacemos una fila ahí coloco el primero el segundo el tercero el cuarto ahí está los cinco vasos ok perfecto y tenemos también cinco ok cinco pelotas ok a una distancia más o menos de un paso y medio vamos a acomodar vamos a colocar aquí la primer pelotita la segunda ok la tercera frente a nuestros vasos ok la cuarta frente a nuestros vasos y obviamente la quinta ok ya vieron nuestros vasos nuestras pelotitas y nuestro lápiz ok tenemos listos nuestros cinco vasos y nuestras cinco pelotitas y nuestro lápiz también ya está preparado está listo para hacer esta actividad chicos ok que vamos a hacer vamos a tratar de golpear la pelotita con nuestro lápiz y tratar de derribar nuestros blancos que tenemos frente a nosotros ok es decir tengo que tratar de golpear aquí ahí derribé el primero ya vieron tenemos que golpear nuestra pelotita con nuestro lápiz ahí está vamos a intentar el otro vamos ahí está segundo muy bien tenemos que a ras de suelo ok aquí a nivel de piso nos salió muy bien ahí está vamos a tratar de derribar el otro no le pegué vamos al último ok perfecto tres de cinco pude derribar nada más tres de cinco vamos a volverlo a acomodar y vamos una vez más a intentar derribar los cinco conos de papel en este caso son cinco vasos con los que estoy trabajando esta actividad ok aquí está acomodo la primera pelotita la segunda en el caso del primero y segundo puede acercar un poquito más la pelotita aquí aquí de esta manera la acomoda aquí ok a un paso de ustedes ahí y agarrar obviamente aquí su lápiz su abatelengua no sé lo que tengan y van a golpear la pelotita aquí no le pegué ok tampoco le pegué ahí está el primero segundo vamos a intentar derribar otro vamos dos de cinco ok dos de cinco pude derribar en esta actividad ok acomodo nuevamente nuestros vasos aquí muy bien muy bien perfecto voy a dejar aquí un costado mis pelotitas porque la vamos a seguir ocupando y vamos a ocupar ahora nuestro lápiz vamos a tratar de colocar aquí nuestro lápiz y tratar de lanzar nuestro lápiz que vaya rodando para tratar también de derribar nuestros vasos ok no derribé ninguno una vez más ahí está el primero ok ahí el primero segundo ya vieron vamos muy bien vamos a ver muy bien me falta un tiro una oportunidad más ok vamos a ver aquí muy bien cuatro de cinco cuatro cuatro de cinco ok vamos a volverlo a hacer vamos a volverlo a hacer chicos muy bien coloco mis cinco objetivos nuevamente en este caso nuestros vasos ok recuerden que ustedes pueden usar si no tienen vasos pues los conos de papel con eso pueden hacer esta actividad si no tienen vasos desechables allá en casita ok vamos nuevamente con el lápiz vamos a trabajar recuerden aquí le pegamos al lápiz que salga como proyectil y tratar de derribar nuestros objetivos ahí está el primero muy bien vamos a intentar derribar el segundo ahí está perfecto muy bien vamos a ver si se logra si se logran los cincos muy bien ahí está tres de tres muy bien perfecto vamos a ver si se puede el último vamos vamos a ver vamos cuatro de cuatro ok efectividad cien por ciento hasta ahorita perfecto cinco de cinco ok perfecto logramos derribar los cinco vasos los cinco objetivos ok muy bien estamos bien hasta ahí perfecto ok bien que bueno ya vieron que el aire nos ayudó el aire nos ayudó a derribar nuestros vasos porque de esa manera lo vamos a colocar ya sean sus conos acostaditos sus vasos de esta manera también acostaditos ok porque lo vamos a levantar con ayuda de nuestro lápiz o nuestra batelengua con el que estemos trabajando ok mucha precisión chicos coordinados nuestros movimientos y vamos a tratar de levantar nuestros vasos y colocarlos en pie de esta manera aquí aquí ahí está ya vieron vamos al segundo perfecto lo voy a hacer aquí de esta manera aquí para que se aprecie mejor vamos a colocarlo aquí ok muy bien empezamos en tres dos uno vamos levantamos el primero ahí está que no se nos caiga perfecto el segundo muy bien vamos al tercero vamos al cuarto de maravilla con la mano que mejor se acomode en este momento ok vamos a levantar el quinto ahí está ya vieron perfecto los cinco ahora si usted lo hizo con la mano derecha chico chica ahora vamos a hacerlo con la mano izquierda y si usted lo hizo con la mano izquierda ahora lo va a hacer con la mano derecha ok ahora vamos a hacerlo con la otra mano a manera de que nos cueste un poquito más acostamos nuestros vasos nuevamente ok ahí está ahí están acostaditos ok ahí están acostaditos y en mi caso yo voy a utilizar mi mano izquierda porque lo hice con la mano derecha ahora lo voy a hacer con mi mano izquierda en tres dos uno vámonos mucha precisión vamos ahí está vamos con el segundo perfecto con el tercero ahí está cuarto perfecto el quinto ahí está se tambaleó poquito pero pero no cayó ok eso es lo importante que no cayó una vez más vamos a hacerlo con esa mano vamos una vez más una vez más a la cuenta de tres dos uno vámonos levanto trato de levantar el primero ahí está segundo el tercero vamos con la punta del lápiz perfecto ahí está muy bien esta actividad tú la puedes hacer en casita ok la puedes hacer en casita a manera de que participen todos los miembros de la familia ok papá mamá tío tía el que está ahí en casita pueden trabajar esta actividad y sobre todo ponerse retos el que haga menos tiempo en colocar los vasos en forma correcta va a ser el ganador ok así que esta actividad tú la puedes hacer en casita y hacer que todos participen estar en actividad sobre todo muy muy importante recuerden estar activos muy bien vamos a dejar descansar entonces ahora en este momento nuestro lápiz lo voy a dejar por aquí ok lo voy a dejar por ahí y vamos a la siguiente actividad es un poquito más difícil hace rato metimos nuestras pelotitas dentro del del tambo bueno en mi caso del tambo ustedes a lo mejor están trabajando con una cajita de cartón no sé pero deben de tener un recipiente ahora vamos a tratar de colocar chicos y chicas las pelotitas dentro de nuestros vasos ok a ver si no nos fría el aire ahí tiro el primero no importa y vamos a a medio paso vamos a colocar las pelotitas ahí está a medio paso ahí está ya vieron vamos a ocupar nuevamente nuestros nuestros palillos chinos nuestros palos de escoba muy bien el aire lo volvió a derribar no pasa nada lo levantamos ahí no importa y a la cuenta de tres vamos a ir parando nuestro vaso y colocando la pelotita dentro de nuestro vaso que les parece ok vamos a ver ahí está el aire lo derribó no pasa nada vamos a colocar aquí tantito muy bien vamos a parar el primer vaso ahí ok y vamos a colocar la primer pelotita vamos a intentarlo dentro del vaso ahí está muy bien muy bien vamos a parar el otro vaso y agarramos la siguiente pelotita ahí adentro muy bien una vez más paramos el siguiente vaso y agarramos la siguiente pelotita levantamos muy bien vamos una vez más siguiente vaso vamos a colocarlo acá y vamos con la siguiente pelotita con mucha mucha precisión aquí está adentro ok perfecto muy muy bien traemos el otro vaso aquí y tratamos de colocarlo dentro del vaso ahí está quizás un poquito más 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 difícil ok es un poquito más difícil chicos y chicas porque 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 este recipiente es más pequeño que nuestro tambo o con el que estén trabajando ustedes es más pequeño vamos a hacerlo una vez más vamos a intentarlo una vez más de igual manera tienen que llevar el tiempo ahí en casita si lo quieren hacer en forma de verdad de retos ahí en casita el que haga menor menor tiempo es el ganador de la actividad ok vamos a iniciar entonces nuevamente en tres dos uno vámonos paramos el primer vaso y agarramos la pelotita y la depositamos dentro del vaso vamos con el segundo vaso segunda pelotita ahí está perfecto vamos al tercer vaso muy bien muy bien muy bien ahí va ahí va y la deposito dentro del vaso vamos al cuarto vaso vámonos muy bien ahí está vamos al último vamos al último muy bien ahí está muy bien ahí está chicos y chicas ok ahí están nuestros cinco vasos muy muy bien ok vamos vamos a alejar nuestros vasos ok dejamos las pelotitas ahí en este momento alejamos nuestros vasitos a ver si no nos los derriba el aire ok y vamos a trabajar vamos a desplazarnos en zigzag ok en zigzag en este momento nos vamos a desplazar vale secundaria primaria alta lo puede hacer así de esta manera aquí ok recuerden y primero y segundo de primaria lo podemos hacer de esta de la siguiente manera aquí no pasa nada el caso es que si saliremos nuestros obstáculos muy bien vamos entonces empezamos lo hacemos cuatro veces de ida y vuelta ok empezamos en tres dos uno vámonos así está vamos muy bien perfecto va una vamos a la siguiente segunda muy muy bien perfecto van dos una vez más lo debemos de hacer vamos muy bien en zigzag perfecto regreso muy bien muy bien perfecto ya lo hicimos cuatro veces ok cuatro veces ahora vamos a tratar de saltar sobre nuestros vasos ok podemos alejar un poquito lo vamos a alejar aquí lo vamos a alejar un poquito ahí está ok saltamos aquí recuerden aquí de esta manera pies juntos pies juntos ok pies juntos de ida y vuelta lo vamos a hacer ok empezamos en tres dos uno vámonos salto sobre nuestros vasos en el caso de ustedes sus conos o vasos con lo que estén utilizando ok una vez más pies juntos salto muy bien perfecto muy bien ok perfecto de maravilla vamos a guardar nuestro material chicos ok vamos guardando nuestro material guardamos nuestro material en este momento lo vamos a dejar por acá bien vamos a hidratarnos chicos un minuto para hidratarnos ya terminamos con esta actividad pero vamos a hidratarnos antes de terminar con esta sesión ok un minuto para hidratarnos muy bien vamos a hidratarnos chicos recordemos recordemos la importancia que que tiene de hidratarnos chicos durante cualquier actividad hay que hidratarnos recordemos que pues que desechamos sales algo que el cuerpo necesita hay que recuperarnos líquido que que nuestro cuerpo expulsa hay que recuperarlo las energías ok es importante que nos hidratemos ok bien chicos espero que estas actividades la realicen la realicen con toda la actitud ahí en casita con toda la actitud positiva con muchas ganas ok y recuerden génesis 2 7 lo que nos dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y es por eso que tú y yo estamos aquí somos un ser viviente creado por las manos de nuestro de nuestro Dios y es por eso que le tenemos que dar honra y gloria en todo momento y algo importante que Dios nos dejó fue nuestra nariz ok y recuerden que por ahí nos dio el hálito de vida verdad y fue el hombre un ser viviente bien chicos chicas yo les deseo que tengan un bonito día éxito bendiciones nos vemos en la próxima sesión de educación física Dios nos los pueda bendecir chicos adiós